Amigas y amigos, lo que prometemos lo cumplimos. El tema de la seguridad es una prioridad de mi gobierno y cada acción que hacemos suma para la paz y tranquilidad de Irapuato. Hoy quiero compartirles una buena noticia. Vamos a regularizar al 100% el salario de nuestros policías. Con esta decisión, las prestaciones como el aguinaldo y la prima vacacional crecerán sustancialmente. Estoy comprometida con la policía de Irapuato y lo que viene para ustedes en el futuro. Por ello, el cálculo de su pensión en los casos de viudez, cesantía e incapacidad, a partir de hoy, cotizarán al 100% con un salario real como reconocimiento a su esfuerzo, valor y dedicación al servicio de nuestra ciudad. Antes de mi gobierno, el salario del policía no se integraba por completo, afectando sus prestaciones y sus derechos. Ahora, el salario se verá reflejado de manera total, dignificando la labor de cada elemento y logrando con ello un sentido de justicia laboral para que su estabilidad económica les permita concentrarse en la tarea de velar por la seguridad de nuestras familias. Con paso firme, seguimos dando resultados. Con paso firme, Gobierno de Irapuato.